... Muy buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí en Agua Blanca. Yo tenía mucha ilusión y mucho interés de estar aquí con ustedes, pues por varias razones. La primera de ellas, porque tenía que venir aquí al santo patrono del Partido Acción Nacional, pues al igual que el presidente Calderón, pues a pedirle que me hiciera el milagrito, ya se lo pedí y no tengo la menor duda de que nos lo va a cumplir como el presidente Calderón. Y segundo, porque Agua Blanca, Agua Blanca se parece mucho a todo el país, a toda la República Mexicana. Agua Blanca acaba de elegir a su tercer presidente municipal panista. Y lo mismo vamos a hacer el primero de julio del 2012. Vamos a elegir al tercer presidente de la República, emanado del Partido Acción Nacional. No tengan la menor duda. Y eso es posible, y eso es posible gracias a los resultados de gobierno. Yo estoy seguro que tanto Pedro como Francisco han gobernado de cara a la sociedad, han cumplido su palabra, le han dado resultados a su gente y por eso le volvieron a dar su confianza a él. Igual está el país. El presidente Fox gobernó bien. El presidente Calderón también ha gobernado muy bien, ya ha dado resultados, ya ha dado la cara, ya ha gobernado con valentía. Y eso la gente lo va a valorar. Eso los mexicanos lo vamos a aquilatar. Y por eso, en base a los resultados que tenemos gobernando desde la presidencia de la República, el PAN va a volver a ganar en el 2012. No tengan la menor duda. Le quiero agradecer a todos su presencia esta tarde. Le quiero agradecer a los presidentes municipales electos de distintas zonas del Estado que se hayan dado la vuelta. Le quiero agradecer a la dirigencia del partido, a su presidente en el Estado de Hidalgo, que me hayan abierto las puertas de la militancia. Le quiero agradecer muchas gracias por presentirme a estar con los compañeros del partido. y decirles que lo que esté en juego es muy importante. Lo que esté en juego es el próximo presidente de México de 2012 a 2012. Y vamos a tener que elegir entre el pasado y el futuro. Un pasado que no es tan pasado. Es un pasado que nos sigue rondando y que no se resiste, pues, al desaparecer de la vida política de México. Me refiero al PRI. Al nuevo PRI. A ese PRI que se empeña a seguir siendo una triste realidad. A ese PRI que donde gobierna y en los estados donde ha gobernado, pues, francamente, ha dejado muchas cuentas pendientes. Y a los ejemplos me remite. ¿Se acuerdan del gober precioso en Puebla? ¿O de dónde era? ¿Se acuerdan de Ulises Ruiz en Oaxaca? Pues, también de ahí mismo. ¿Se acuerdan de Humberto Moreira, que endeudó con 32 mil millones de pesos a los coahuilenses, y los endeudó utilizando documentación falsa, que ahora es el presidente del PRI a nivel nacional? Pues, esos son los que nos quieren gobernar. Esos son los que pretenden decirnos cómo se debe de gobernar. Nos pretenden dar ejemplo de honestidad. Nos pretenden dar ejemplo de buen gobierno. Pues, francamente, yo creo que no tiene nada que enseñarnos. Al revés. México tiene mucho que reclamarles. Por eso, por eso es que estoy convencido y determinado a que el Partido Acción Nacional sigue siendo una buena alternativa de gobierno. Tenemos resultados que han transformado a México en los últimos 10 años. Y, de nuevo, también a los ejemplos de remito. ¿Se acuerdan hace 10 años, antes de que gobernara el PAN, y sus hijos tenían becas para ir a la escuela? Pues, ahora, con oportunidades, hay 6 millones de familias en todo el país que tienen becas. Que tienen becas para ir a la escuela. Solamente aquí, en Hidalgo, hay cerca de 250 mil familias, gracias a las cuales, por una beca de oportunidades, sus hijos pueden ir a la escuela. ¿Se acuerdan hace 15 años, o hace 10 años, antes de que gobernara el PAN, si tenían acceso a medicinas, a un doctor, a una clínica, si había seguro popular? Pues, ahora, en todo el país, estamos muy cerca de que todos los mexicanos tengan acceso a un doctor, a una clínica, a medicinas. Solamente aquí, en Hidalgo, 1 millón 300 mil hidalguenses, que antes no tenían acceso a un doctor, ahora lo tienen gracias al Consejo Popular. ¿Se acuerdan antes, cuando en México, en las comunidades más pobres, se vivía con pisos de tierra y de lobo? Bueno, el presidente se comprometió a que al final de su administración habría piso de cemento en la instancia principal de todos los hogares del país, y hemos venido cumpliendo con la palabra, y se ha venido avanzando. Me platicaban que ya por aquí ya están empezando a echar los pisos de cemento que faltaban, pues lo cual es muestra de que cumplimos lo que ofrecimos, y que estamos transformando la vida de muchas familias en México y en Hidalgo. Y eso es algo que no puede ni olvidarse, ni pasarse por algo. El PAN hace bien, y lo hace bien. Y gobernamos de cara a la sociedad y damos resultados, y cumplimos con lo que ofrecimos desde que hicimos campaña en el 1999 a la fecha, hemos cumplido con nuestra palabra. Y por eso el PAN sigue siendo una alternativa de gobierno para el año 2012, no les quepa la menor duda de que vamos a seguir gobernando la presidencia de la República. Y quiero decirles algo, quiero decirles que el PAN va a hacer una campaña como la que nos gusta hacer a los panistas, llena de valor, con determinación, con coraje. Vamos a ir a convencer a todos y cada uno de los mexicanos, de los ciudadanos, de que el PAN sí sabe gobernar y que necesitamos una vez más su confianza para seguir dando resultados. México necesita seguir generando empleo. México necesita tener certeza de que ya no va a haber devaluaciones como había antes, de que no va a haber inflación, de que los precios no van a seguir subiendo. México necesita más gobiernos del PAN para poder definitivamente darle las mismas oportunidades a todos los niños de salir adelante. En México no puede ser que tenga más oportunidades de salir adelante un niño que nació en Pachuca a un niño que nació aquí a dos kilómetros en la sierra. Eso es inadmisible. Todos los niños en México deben de tener las mismas oportunidades, de tener acceso a un doctor, de ir a la escuela, de ser felices, de jugar, de que su familia tenga lo suficiente para sacarlos adelante y de eso se trata. Hemos avanzado mucho, pero no hemos terminado y todavía falta mucho por hacer. Por eso es fundamental, por eso es tan importante que nos convenzamos, que nos pongamos en pie de lucha y salgamos a convencer a todos nuestros amigos, familiares, compañeros en el trabajo, en la escuela, en donde convivamos, de que es importante que el PAN vuelva a ganar la presidencia de la República en el año 2012. Porque lo que está en juego es lo que importa, que es el bienestar de todas nuestras familias, y que nuestras familias cada vez puedan vivir mejor y de eso se trata y por eso vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Ahorita estamos eligiendo en el Partido Acción Nacional el método de selección de nuestros candidatos. Y quiero decirles, como lo he venido repitiendo, que como quieran quiero y como se acomoden puedo. De todas maneras voy a ganar la candidatura del PAN a la presidencia de la República. Y si bien no soy de los que proponen métodos a modo que me favorezcan para la elección, yo voy a competir a la buena como quieran, pero sí quiero decirles que yo estoy a gusto y me siento muy contento de las decisiones que como panistas hemos tomado a la hora de elegir un candidato a la presidencia de la República. O quiero que me digan si nos equivocamos cuando elegimos a Diego Fernández de Ceballos, nuestro candidato. ¿Nos equivocamos cuando elegimos al Maquío? ¿Cuando elegimos a Vicente Fon? ¿No? ¿Cuando elegimos a Felipe Calderón? ¿No? Pues no nos vamos a volver a equivocar, que el PAN sabe elegir bien a sus candidatos. Candidatos ganadores que saben acercarse y mover las almas de la ciudadanía para ganarse el voto y ganar la presidencia de la República. ¡Gracias! Lo que les quiero decir es que si el Partido Acción Nacional está en unidad, como siempre lo hemos estado, no tengan la menor duda de que vamos a ganar la presidencia de la República una vez más. Le vamos a ganar a la buena, porque vamos a defender lo que hemos construido como gobierno, y porque también sabemos y estamos convencidos de que el futuro de nuestras familias hay que construirlo hoy y hay que defenderlo desde el día de hoy. Yo les quiero decir que si tenemos valor, determinación y coraje para ser servidores públicos honestos, si tenemos valor, determinación y coraje para defender a nuestras familias del crimen y de la delincuencia, si tenemos valor, determinación y coraje para seguir tomando decisiones difíciles que siempre están en beneficio de todos. Con valor, con determinación, con coraje vamos a construir un futuro. Con valor, determinación y coraje vamos a ganar la presidencia de la República en el 2012. No tengan duda. ¡Que viva el PAN! ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva el próximo presidente del PAN en el 2012! ¡Vamos a ganar! ¡Muchas gracias! ¡Adés! ¡Suscríbete al canal! ¡Gabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!